La selección de fútbol de Salón del Cesar obtuvo el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Interligas C-23, disputado en Espinal, Tolima, tras vencer al equipo de Huila en una emocionante definición por penales 5-4, luego de un empate 3-3 en tiempo reglamentario. La selección de fútbol de Salón del Cesar logró un destacado tercer puesto en el Campeonato Nacional Interligas jugado en Espinal, Tolima, tras vencer en el partido por este lugar en el podio ante el Combinado de Huila. El partido por el tercer lugar entre el verdiblanco departamental cesarense y los sopitas finalizó 3-3 en el tiempo reglamentario, resultado que obligó la definición en la tanda de penales. Cleider Botello en dos oportunidades y Héctor Ávila marcaron por cesar en el encuentro y en los penales que finalizaron 5-4, anotaron nuevamente Héctor Ávila y Cleider Botello en par de oportunidades, además de Anthony Camacho, quien se reportó con un disparo efectivo. Se destaca la buena actuación del guardameta cesarense, Jorge Olivera, quien culminó como héroe del partido, luego de atajar dos de los tiros de Huila. El título de campeón del certamen fue para Risaralda, quien venció en la gran final al local Tolima por un marcador de 4-2. El título de campeón del certamen fue para Risaralda, quien venció en la gran final al local Tolima por un marcador de 4-2. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.